...una crónica de Telemundo, vamos a remitirnos a lo que es la rendición de cuentas, los cuestionamientos que está haciendo el Frente Amplio a partir de esta rendición. Según lo que manifestaba el equipo económico, que compareció ayer en la Comisión de Diputados para informarse sobre lo mismo, mirá, esta es la crónica. El equipo económico fue al Parlamento a explicar el proyecto de rendición de cuentas que envió el pasado 30 de junio. Allí confirmó que en el 2022 el PBI creció 4,9%. La ministra dijo que se crearon 40.000 puestos de trabajo en línea con las previsiones. Se asignaron recursos en distintas áreas, como son la transformación educativa, la seguridad, el apoyo a las poblaciones más vulnerables. Para este 2023, las previsiones son de un crecimiento mucho más moderado, del 1,3%. Es un contexto internacional en donde aún hay guerra y donde las tasas de interés han aumentado y es un contexto en donde lo local tenemos una sequía severa. El único incremento del gasto que prevé el proyecto son 20 millones de dólares para el área de salud mental y adicciones. Es un tema que ha surgido luego de la pandemia, se entendió necesario y los recursos se han puesto en esa área. La Universidad de la República, ya lo hemos dicho también, reiteradas oportunidades aquí, tiene su presupuesto y apelamos a que haga un uso eficiente de ese presupuesto. No hay más recursos previstos para la Universidad de la República que expresó preocupación porque se verían afectados proyectos de investigación y de extensión hacia el interior del país. Tampoco hay incremento para la ANEP. Seguramente con el presidente Silva vamos a encontrar la manera de que tengan los recursos para hacer frente, para seguir adelante con la transformación educativa. La ministra señaló que al final de este periodo el salario real de los trabajadores habrá alcanzado el nivel del 2019 tras la pérdida de los dos primeros años. Estimó también que en lo que resta de este año habrá una suba del dólar. La proyección que tenemos para este año es que haya un aumento en el tipo de cambio. Lo pueden ver en lo que son los cuadros macroeconómicos. Lo que estamos proyectando es que va a haber una corrección gradual de lo que llamamos un desvío en el tipo de cambio real en la competitividad. Una novedad del proyecto de rendición es que incluyó la posibilidad de que las AFAP inviertan en el exterior. La idea estaba originalmente en el proyecto de reforma de la seguridad social pero se eliminó por pedido de cabildo abierto. Ahora se reitera con la misma redacción. Nos parece que es un elemento positivo que los ahorros previsionales se puedan diversificar porque eso significa que pueden acceder a un mejor retorno. Bien, tenemos la voz entonces del gobierno, de las autoridades a través de las declaraciones de la ministra. Vamos a tener ahora la voz de un integrante del oficialismo, el diputado por el Frente Amplio, Gustavo Olmos, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bien. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que además por el lunes pasado tuvimos a Rodríguez, como voz también de las autoridades? Bueno, a ver, uno escucha a la ministra y escucha que se gasta más ahora que antes, que se ha invertido más que lo que ha hecho el Frente Amplio. Ustedes dicen todo lo contrario. De verdad, de afuera miramos y decimos, bueno, a ver, ¿es un tema de lucha de números o es un tema de lucha política? A ver, la ministra y el equipo económico en toda su presentación hacen un relato optimista de la rendición de cuentas. Entonces, en cada cifra que plantean o lo comparan con un punto de arranque que les es favorable y entonces alguna cosa se compara con 2017 y otra con 2019 y otra con 2020, o cuentan en el medio vaso lleno, digamos, y no en el medio vaso vacío. Entonces, por ejemplo, recién la ministra escuchaba que decía que aumentaron 40.000 puestos de trabajo. Está bien, aumentaron 40.000 puestos de trabajo, eso es cierto. Lo que nos dice es que 15.000 de esos puestos de trabajo son jornales solidarios, que son tareas de muy pocas horas, de muy poco monto, y en realidad computan como personas empleadas por los criterios estadísticos que se usan. Así son, pero no son empleos dignos. No dice, por ejemplo, que hay 100.000 trabajadores nuevos que ganan menos de 25.000 pesos. O sea, sí, tenemos un aumento del nivel de empleo, pero tenemos una caída en el nivel de salarios. Plantea como un logro que a final de este gobierno haya el mismo nivel de salarios reales, en términos reales, que era al principio del período. Pero en realidad en el medio hubo una pérdida de trabajadores. Bueno, a ver, con una pandemia mundial mediante, ¿a usted no le parece que sería un logro que se pudiera llegar al mismo nivel que en el comienzo del periodo? Pero el problema es que la rebaja de salarios no es por la pandemia. En realidad esto estaba, hay declaraciones de Alfie diciendo la forma de ajustar la economía. Bueno, porque ya venía con problemas. En 2019, antes que supiéramos que existía el coronavirus. No, no, está claro. Diciendo, lo que hay que hacer acá es ajustar los salarios, porque de esa manera establecemos durante un período una caída del déficit fiscal, una mejora. Una mejora, bueno, que había que hacer o no. Sí, pero había muchas formas de hacerlo. Eso también determina una caída de las pasividades. Entonces, la pandemia es el argumento que ahora el gobierno usa, pero esto era parte de lo que entendía quienes están en la condición económica que había que hacer para mejorar los números fiscales. Bien. Me gustaría, porque nos queda poco tiempo, entonces prefiero que aprovechen a hacerle preguntas a nuestros invitados. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Vero. Bueno, por ejemplo, una duda que me surge es, usted que ha tenido este conocimiento del proyecto y demás, ¿de dónde pueden salir esos 60 y algo de millones para la educación que la ministra dice son posibles de reacomodar cosas dentro del propio proyecto, de reasignar, porque no hay previsto ningún incremento para la educación? No, no hay previsto para la educación en ninguno de sus niveles. En realidad, primero debería salir la propia educación. O sea, la propia rendición de cuentas, los informes que presenta la ANEP, dice que hay 11.500 estudiantes menos que los que había en el principio de este periodo. Sin embargo, el gasto por estudiante bajó. Eso solo se explica porque bajó el presupuesto global que tenía asignado la educación o por la ejecución. Ayer salían declaraciones de una directora diciendo que hay 11 millones y pico de dólares que todavía no se han usado y que no se sabe en qué se van a usar. Entonces, lo primero es recurrir a esos fondos. Después hay partidas, que eso lo veremos dentro de alguna semana, cuando empezamos más con la sintonía fina, que no se ejecutan en los distintos ministerios o que están sobredimensionadas. Por poner un ejemplo, el año pasado me acuerdo que había una de energía eléctrica, el Ministerio de Defensa, que era muy grande y además era muy grande en relación a lo que se gastaba en la energía eléctrica. Por alguna razón, que desconozco, en algún momento quedó eso asignado. Entonces, esas cosas uno puede, de alguna manera, ir sacando fondos para otras cosas que son prioritarias. Educación es alguna de ellas, primera infancia es otra de ellas, por ejemplo, los índices de pobreza en los niños de 0 a 6 años aumentaron, aumentaron en 2022 respecto a 2021 según los números de la propia rendición de cuentas. Cárceles es otro paquete en el cual seguramente hay que hacer inversiones y hay que hacer políticas, pero además hay que hacer inversiones. ¿Pero allí las reasignaciones dan como para llegar a unos 60 millones en educación, por ejemplo? No sé, y es muy difícil llegar a 60 millones, porque además 60 millones es lo que pide la NEP y el Audelar también tiene una caída en las horas docentes por alumno, producto de la no asignación de recursos. Ni en el presupuesto, ni en ninguna rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo mandó una propuesta de fondos para la Universidad de la República. Es más, la del año pasado le mandaba una disminución de recursos porque sacaba la adicional del fondo de solidaridad. Entonces, después en el Parlamento solemos darnos maña para acomodarlo y buscar de dónde poder compensarlo, pero no es la política que viene desde el Poder Ejecutivo. ¿Alfredo? Sí, a mí me llama la atención, según una gráfica del Ministerio de Economía y Finanzas, presentada en el Parlamento ahora cuando fue la ministra, de que hace hincapié en una rebaja impositiva de 137 millones en el 2023 y 158 millones en el 2024. Es una torta de guita eso. Entonces, rebaja impositiva que yo asimilo, que es a la rebaja del IRPF, el IAS y algún otro impuesto que andan a la vuelta, cuando en realidad le asigna 20 millones de dólares, nada más, adicciones, que es un tema, y salud mental, que nos preocupa a todos. Pero sin embargo, rebaja, si yo no sé, ustedes, yo sé que les puede costar votos estar en contra la rebaja de impuestos, pero esto es una rebaja de impuestos para algunos sectores, y mientras que aumenta la pobreza infantil, etcétera, etcétera, no sé por qué no hacen hincapié en que esa rebaja impositiva, en lugar de volcar esos fondos en eso, se usen en situaciones que tenemos mucho más preocupantes, ¿no? Adicciones, salud mental, infancia, etcétera, etcétera. Pero una cosa es resignar recursos. Sí, sí, perdón, perdón. Y otra cosa es invertir. Si vos estás rebajando, implica, si rebaja impositiva, implica que asumís de que no vas a recibir ese dinero. Por eso resignás, ¿en beneficio de quién? ¿A quiénes se les está rebajando? Claro. Y evidentemente, a determinados sectores. ¿Cuál es el determinado sector? El IAS es a los sectores de mayor... Pero vamos a hablar del IRPF. El IRPF, perdón, 20% de la población paga IRPF, el resto... Sí, 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 pero ponelo en un número. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los salarios de esa persona? Estamos favoreciendo a determinadas personas. Pero no lo plantees como si fuera gente con un altísimo poder de compra. Está mucho mejor de que los otros, eso seguro. No, tú siempre enfocás mal a quién le... No, no, es un tema ideológico, es un tema de proyecto de país. Sí, estamos en contra de eso. Bueno, eso es... A ver, obviamente, cualquier ley, puntualmente, la de rendición de cuentas, ¿tiene o no tiene ideología humillada de proyecto de país? Obviamente que sí. Porque no me diga la ministra entonces que... ...gobierna y por algo alguien ejerce como oposición. Perdón, pero que la ministra no diga entonces que se preocuparon por los usuarios más sensibles o los más... No puede haber hecho las dos cosas a la vez. Se preocupa un poquito más. Se preocupa un poquito más. Yo creo que la rebaja del IRPF, por cómo fue implementada, por la vía de aumento de las devoluciones, en realidad pegó más en quienes tenían salarios más bajos de, como dice Alfredo, los que pagan IRPF, que son la minoría de la población. El IAS es distinto. El IAS va a ser para todos. Entonces, un general retirado que tiene una jubilación muy alta o un profesional que tiene una jubilación muy alta va a tener un beneficio. Y yo creo que eso, en términos de equidad, no corresponde. Lo que hay que hacer es focalizar en los sectores bajos. Porque, por ejemplo, no hay nada, ni ha habido nada, para las jubilaciones más sumergidas. Entonces, ¿cuál es el criterio de equidad por el cual el país tiene que alivianarle la carga impositiva a las jubilaciones más altas del país y no darle nada a las que están más sumergidas? Bueno, pero ¿este es un gobierno que no le haya dado nada a las clases más sumergidas? ¿Se habla de una inversión en políticas sociales? Incluso está mayor que otros gobiernos. A las pasividades más sumergidas. No, no, pero a ver, no solo se trata de jubilados en el mundo. No, pero... Parece que sí, porque el IAS... El IAS aplica a los jubilados. No, pero por eso mismo las familias, hablamos de infancia, las familias que más han necesitado ayuda. Este es un gobierno que, tal vez usted me puede decir que sí, pero ¿le parece que este es un gobierno que no ha hecho nada? No, yo no digo que sea que no haya hecho nada, eso sería un despropósito. Lo que digo que lo que ha hecho es absolutamente insuficiente, porque los números, así lo dicen, en realidad ha aumentado la pobreza respecto al inicio del periodo, sin duda, pero además, como les decía recién, ha aumentado de 0 a 6 años respecto a 2021. O sea, seguimos en un proceso complicado y la pobreza en esas edades tiene después consecuencias de largo plazo. Sí, sí, el resto de la vida. Esto tiene que ver con las capacidades que después van a tener esas gurisas, gurises, tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con un montón de cosas. Sin embargo, ahí los resultados son los que son. Bien. Fernanda. No, sí, en ese sentido estoy de acuerdo, pero en esto que estábamos un poco conversando con Alfredo, que es en lo que nos gusta caer habitualmente, ustedes saben, obviamente, cómo es el manejo de los recursos y en esto de, creo que estamos todos de acuerdo que Primera Infancia es un tema prioritario, pero, de hecho, lo hemos venido hablando y, por suerte, hace una semana tuvimos la buena noticia del proyecto de Lustenberg. A la hora de distribuir estos recursos, ¿de dónde entiende usted que deberían sacarse esos recursos para distribuir, por ejemplo, en Primera Infancia? Yo creo que hay que sacar de partidas que no se gustan, que es una posibilidad. Esto lo digo yo, no lo hemos definido en el Frente Amplio, es decir, que no se haga una rebaja del IAS y que ese ahorro, que son 22 millones de dólares por año, o sea, más de lo que están poniendo para salud mental y adicciones, se destine a políticas sociales. Y después hay cosas que no son presupuestales, que el gobierno, por ejemplo, el gobierno eliminó el sistema de control del transporte carretero, apenas asumió el ministro Heber. La estimación más conservadora de la evasión que hacen los transportistas carreteros son 100 millones de dólares, que le hizo el BID. La del Instituto Cuesta de Abodarte, 500 millones de dólares, pero quedémonos con la más chica, 100 millones de dólares. Y han ido anunciando sucesivamente, tanto el ministro Heber, cuando era ministro, como ahora el ministro Falero, que lo van a implementar, la última vez fue en diciembre del año pasado, 20 de diciembre, algo así. Dijo, antes del fin de año está la licitación y la licitación no está. Entonces, hay recursos que se podrían sacar de otros lados que no se implementan, porque yo creo que hay una concepción de que hay que dejar que a los que les va bien, les vaya muy bien, y que eso derrame. Y en realidad la evidencia de la historia y del mundo demuestra que no derrama un centavo, salvo que haya políticas públicas que obliguen al derrame. Bien. Fernando. Me leí las 85 páginas... Un héroe. ...de la versión escrita del trabajo de la comisión. Y yo escucho ahora a Olmos hablar de trabajo, de pobreza infantil, de la primera infancia y de la educación. Pero Olmos preguntó sobre el volumen de papel, si no lo podían pasar a formato digital, el impacto fiscal de la refinanciación de las deudas en UR, de un artículo que leyó en la diaria ese mismo día, sobre el tema de cuarentones y qué impacto fiscal tendría. Y un tema vinculado con la reforma de las jubilaciones que tiene que ver con el artículo de la diaria. Esa era la preocupación de Olmos en la comisión con la ministra y todo el equipo económico adelante. Nada del resto de los temas, trabajo, por eso infantil, primera infancia, educación, hizo referencia durante el transcurso de la comparecencia del equipo económico. A veces gritar en la pulpería y callar en la pulpería, en la comisaría, no es la mejor de las opciones. Yo, con respecto a los gastos... Pará, antes de seguir, perdón. ¿Tienes algo para decir sobre eso? Y me dijeron, no te pelees con Marguay, pero no me ayudas, no me... No, pero sobre lo que dice, ¿no? A ver, dos cosas. Uno, nosotros repartimos los temas. Entonces, cada uno, para no hablar todos de lo mismo, nos repartimos, cada uno habla de alguna parte. Pero además, hay muchos los temas específicos que después se tratan cuando viene cada inciso. Entonces, por ejemplo, la política de primera infancia se trata cuando viene el Mides o se trata cuando viene ANEP en lo que tiene que ver con la educación o cuando viene el INAO o cuando viene INISA respecto a los adolescentes. Acá, en la comparecencia del equipo económico, lo que se trata son los grandes temas fiscales. O sea, la ejecución presupuestal en los grandes números y el impacto en términos de déficit fiscal y ese tipo de cosas. O sea, que antes se estaba hablando de cosas que no se hablaron. No se discutieron todavía, se van a discutir. Y no, porque la pregunta fue sobre rendición de cuentas, no sobre la inter... Pero sobre cosas que todavía no discutieron con las autoridades. Claro, porque tenemos un mes y pico de trabajo todavía. Pero como tenía todo el equipo económico ahí, capaz que hubiera sido uno. Pero está, es un mecanismo parlamentario que yo no tengo por qué conocerlo, porque ni soy ni seré. De todas maneras, son algunos números que a mí me parece que son bastante relevantes. En el 2019, la ejecución presupuestal fue de 9.980 millones de dólares. En el 2020, fue de 10.605. Un poquito menos de ejecución presupuestal, pero 1.095 millones de fondo COVID. Hay que considerar, ¿no? En el 2021 fue más todavía, 10.996 millones contra los 9.980 del 2019. Fueron, bajó el fondo COVID, 575, y se mantuvo más o menos estable, un poquito más abajo los recursos comprometidos. No, el COVID aumentó, perdón, 1.257 millones. Después, el presupuesto más rendición de cuentas 20, más 21, 575 millones, y 9.164 millones. Es decir, 10.996. Primer año se gastó más, segundo año se gastó más. Tercer año, 2022, 9.179. Es decir, se redujo la ejecución presupuestal, pero el fondo COVID fue de 328 millones y la rendición de cuentas, 1.091 millones. O sea, más se gastó, 10.598 millones. Y después lo proyectado 23, 24, que no está... Para usted, ¿esas gráficas no son reales? Que no está en consideración. O sea, se gastó siempre mucho más en transferencias sociales. Ahí hay un primer punto. Pero ahora, ¿dónde se gasta? ¿Dónde se gasta? El primer punto, pero está junto con esto. Dale, a ver. Porque se gastó más, pero ¿dónde? Cuando se dice que no se atiende esto, no se atiende lo otro, que se gobierna para los que tienen más. Transferencias sociales se gastó un 34% más que en 2019. Hubo grandes transferencias sociales, mucho más. 20, 21 y 22. En inversión pública en infraestructura, en 2019 fueron 500 millones de dólares. 513. En 2022, 812 millones de dólares. Se gastó más. 300 millones de dólares más en infraestructura. Se generó más empleo. ¿Verdad? Se dio más trabajo. Hubo más movimiento. Hubo más actividad. No sé a qué se refiere. El salario real que hizo referencia hoy, se estima, esto es una estimación, que va a terminar 1.3% por encima del 2019. El privado. Al terminar el periodo. El privado. Al final del periodo. Y el público, un 2,8%. Se podrá decir, es estimativo. Se podrá decir que es alentar exitismo. Se podrá decir. El endeudamiento. El endeudamiento, que es otro de los temas considerados, dicen, en 2019 era el 48,1% y ahora es el 57,4%. Pero gastamos 1.000 más 1.200, 3.000 millones de dólares en el fondo COVID y en aumento de la asistencia social. O sea, hay que sustentar en los números. Y yo cierro esto con una linda pregunta de la ministra de Economía. Pero pará antes, que respondan invitados sobre lo que acabas de decir. El Frente Amplio está pidiendo bajar el gasto o está pidiendo un ajuste fiscal. Bueno, a ver, creo que es muy elocuente lo que muestran estas gráficas, lo que repite el equipo económico. ¿Qué tiene para rebatir de eso? Esa pregunta la contesté yo al final, que en realidad el Frente Amplio no está pidiendo un ajuste fiscal. Lo que está diciendo el Frente Amplio es que no se sustenta el comportamiento fiscal que está teniendo el gobierno con su propia regla fiscal. Simplemente es una contratación de eso, que el gobierno dice, nosotros, la regla fiscal es importante. Porque asegura estabilidad y tiene un montón de virtudes, pero después la incumple por diversos mecanismos, en los cuales no está claro, porque no tenemos tiempo, como siempre ha sucedido. Pero todos los datos que trae sobre la mesa Fernando, que son los que maneja el equipo económico, que dan cuenta de mayor inversión en estos gobiernos y en áreas específicas. ¿Contra eso qué puede decir? Yo no dije en ningún momento que hubiera menor inversión en términos globales. Lo que digo es que en las políticas sociales... Que no se ha invertido en donde se tiene que invertir, dijo. O sea, o no se ha invertido lo suficiente, creo que dije. 34% más. Pero 34% más sigue significando aumento de la pobreza en menores de 0 a 6 años. Entonces, hay un problema de focalización de los recursos, los 50 millones de dólares que el gobierno aprobó el año pasado. Para primera infancia, de hecho, no se ven reflejados en mejoras en ese indicador. Que no es un indicador, son gurises y gurisas que están por abajo de la línea de pobreza. ¿Usted recuerda con cuánto dejó el índice de pobreza infantil del Frente Ártico? Yo creo que ya... 17,5 o 18%. Tenemos que hacer la pausa, tenemos que despedir a nuestro invitado. Y creo que todos escucharon... ¿Y de 8% con la pobreza? A ver... 7 y pico, ¿no? Creo que todos escucharon lo suficiente, ¿no? El planteo de Fernando, lo que dijo o quiso decir nuestro invitado. Porque creo que ahora ya es distinto un poco lo que respondía al principio. O cómo arranca la cosa con los números a la vista. Se interpreta, que era un poco el espíritu de todas las partes. Porque tenemos que cerrar y no quiero que queden cosas colgadas. Pero bueno, algo para agregar, Olmos. A la zona de siempre para venir a conversar con más tiempo. Y cuando avance la rendición de cuentas, vamos a dar más elementos. Exacto, exacto. Unos y otros. Y vamos a tener... Siempre se construyen puntos de acuerdo. Nunca la rendición de cuentas que viene del Ejecutivo. La misma que sale de Diputado. Ni es la misma que sale del Senado. Hay transformaciones. Veremos. Apostemos a eso. Por supuesto que sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, un gusto. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos, ¿sí?